Y estamos de regreso en este espacio al día con Puerto Plata, viernes 12. Estamos en la antesala del fin de semana. Vamos a recordarle a los amigos que nos pueden llamar 809-690-2200. Anótese el número, anótelo por ahí. Aunque no sea hoy, tú no puedes llamar cualquier otro. Cuando usted quiera. El presidente está de cumpleaños. Sí, felicidades reiteradas al presidente. 809-690-2200. Ahí también tenemos WhatsApp. Nos puede enviar cualquier audiovisual, señores. Si no es ahora, pues en el día. Todo lo que pasa. Cuando usted quiera. Vea, dice aquí. Directamente, el sector hotelero genera 106.891 empleos, lo que equivale a 37.595 millones de pesos en salarios anuales, de acuerdo con el estudio presentado por el Banco de Reserva y la Asociación Nacional de Hoteles y Turismo, Asona Ore. Esta cifra solo incluye el sector formal y solo los hoteles, por lo que si sumamos a los bares, restaurantes, establecimientos no hoteleros, pudiésemos multiplicar esa cifra por tres o cuatro. Precisó Roberto Despradel, de la firma DASA, que realizó la investigación según un comunicado emitido por el Banco de Reserva de la República Dominicana. ¿De qué estamos hablando? Que si los hoteles, de forma directa, generan más de 106.000 empleos, entonces usted tiene que sumar, además de las propiedades hoteleras, las cosas indirectas vinculadas. Vamos entonces a los bares, cuántos empleados tienen los bares, en términos que representa eso, los restaurantes que venden comida, entre otros establecimientos que son parte de la cadena de valor del turismo. Yo agrego en eso la tienda de regalos, de guichot y todo eso, que son también parte de la oferta complementaria. Es decir, que la industria de la hotelería y el turismo sigue siendo una de las fuentes que genera una enorme cantidad de recursos a la economía dominicana. Gracias a Dios, y pensar que allá, en los años de Miolán, nadie creía que esto iba a suceder. Señores, un juzgado de instrucción, atención señor director, le envié una imagen. Quiero enfocarme en este siguiente comentario. El juzgado de atención permanente del Distrito Judicial de la provincia de La Altagracia dictó un año de prisión preventiva en contra del pastor Víctor Manuel Query. Sí. Accusado de haber abusado sexualmente de varios jóvenes, niños. Pero no solo eso, señores. Ahí están viendo a ese depravado, a ese desarmado que se hizo pasar por pastor o que utilizó su credo, utilizó su cargo de pastor para abusar sexualmente. Una vez más, lo vimos en día pasado con el pastor de los Alcarrisos y hemos visto con tantos otros pastores, pero no solamente pastores, sino también religiosos de la iglesia católica, padres. Este individuo, el pastor padre Víctor Query, no solo violó a menores, lo amenazaba con quitarle la vida, si hablaban, a ellos y a su familia. El relato de las víctimas, señores, solo hay que leerla en los periódicos para que ustedes vean quién era este monstruo, porque no se le puede llamar ni siquiera pastor. Pero además, lo grave del caso, que varios de los jóvenes, varias de las víctimas, salieron positivos, señores, al VIH, el virus de inmunidad y eficiencia humana. Usted sabe a dónde hemos llegado. Este señor, yo espero que la justicia actúe. A ese individuo, no solo lo van a tener que juzgar por violación, sino por la ley también que establece que el que infecta a una persona de VIH puede incluso condenarlo hasta 20 años de cárcel. Miren, es una situación difícil, porque hay, yo no sé qué es lo que va a pasar aquí, las iglesias, porque el problema es, amigos que nos escuchan, Feli, es demasiado independiente. Sí, pero Feli, escúseme, algunos individuos, y por eso digo que las iglesias, en este caso las protestantes, las evangélicas, ¿verdad? Como le llaman, van a tener que, y tienen asociaciones, tienen federaciones, pero aquí, si a mí mañana me da la gana y ponerme a, a orar en mi casa y colocar una, una iglesia evangélica, y le pongo un nombre, ya yo soy pastor, señores, y entonces van ferigreses, ahí ferigreses, y a escuchar mi orientación, pero no saben lo que hay detrás de mí, no saben quién soy yo, no saben el monstruo que soy yo, entonces vamos a abrir los ojos, a los ciudadanos, vamos a abrir los ojos, porque usted, el hecho de que una persona se le haga pasar, hablarle bonito de Dios, y decirle que Dios es la salvación, decirle que Dios es la solución de su vida, pero que paso usted está buscando, miren lo que usted está buscando, probablemente esas familias, que acudieron, con sus hijos a la iglesia, buscando la ayuda, buscando de Dios, miren lo que buscaron, el infierno, para sus hijos, porque están marcados para toda la vida, por este depravado, el pastor Víctor Manuel, Víctor Manuel Queri, en Higüey, por violación, pero además, lo infectó de VIH, entonces, las iglesias evangélicas, las cristianas, las protestantes, y vaya para todas las iglesias también, al igual, ya porque la iglesia católica es otra, pero también que vaya para la iglesia, tenemos que sedacear, quienes van a ser los líderes, los pastores, aquí cualquier individuo, no puede ponerse, ni que abrir un local, y decir, yo soy el pastor Juan Enrique Tavares, no sabiendo mi pasado, y para yo, entonces, esconderme, ¿verdad?, en lo que es la religiosidad, y continuar haciéndole daño a esta sociedad, aquí hay individuos, asesinos, que se meten a la iglesia, pero ustedes saben que, ustedes saben que, escondiéndose, gente depravado, señores, entonces, no, no podemos confiar en todo el mundo, que ponga una iglesia, no, así no, vamos a sedacear esto, y las iglesias, los líderes, evangélicos, serios, las iglesias, deben unirse, no sé, en el marco de que el gobierno, te coloca una ley, que, ah, Félix Montán, abrió un local ahí, ¿de dónde usted vive? En los Ginebra del Seno, abrió un local, y se puso a orar, y comienza ahí la gente ahí, a llevarle ofrenda, ofrenda, y a creer en Félix Montán, sin saber quién es Félix Montán, sin saber quién es Juan Enrique, no, esto no puede suceder, yo espero que, a ese individuo le apliquen todo el peso de la ley, porque no solo, señores, tres víctimas, o cuatro, de haber violado a esos niños, sino que, se ha informado, que ha infectado a varios de ellos, de VIH, ¿eh? Cónchale, caramba, yo no sé en qué mundo, es que estamos viviendo, con esta situación, entonces, no todo el mundo, puede colocarse, a orar, en un local, y decir, yo soy el pastor, Juan Enrique Tavares, sin saber, quién soy yo, y entonces, decirle a esas familias, que van a las iglesias, que no confíen, aquí solamente, puede confiar en uno solo, que es Dios, ¿eh? Hombre, por eso yo no voy a iglesia, y me excusan, yo no voy a iglesia, ni a la evangélica, ni a la católica, para creer en Dios, yo no tengo que ir a la iglesia, yo voy, y cuando me acuesto, y oro, Dios, como dice, en mi casa había, en mi casa materna, había, que nunca lo voy a olvidar, varios, usted sabe, estos retratos, que se utilizaban antes, en la casa, y decía uno, Dios está, en todas partes, entonces, ¿por qué, hay que creerle, a un depravado, como este, Víctor Manuel, Kerry, no, así no, así no, que el infierno, se lo traiga, es fatal, uno de los elementos, que provoca, la incrementación, no solo, de los pastores, sino también, de la fe, la iglesia, es, esto es un tema, político, cultural, que tiene también, que ver, con las necesidades, de la gente, todo el que está, en una situación difícil, busca también, acercarse a Dios, y ve, y estos, vivos, que no son unos tontos, ven en ellos, en ese grupo, de gente vulnerable, tierra fértil, donde sembrar, ¿verdad? Entonces, eso ha provocado, la, el incremento, de iglesia, de lugares, donde se desarrollan, estos individuos, que todos los sindicatos, que inician, con una, con un buen interés, con, tienen objetivos, muy, marcados, tan direccionados, pero, ya cuando se van desarrollando, en su área, van perdiendo, el norte, de lo que debió ser, y lo van a acomodarlo, a lo que ellos quieren, al final, cambian la idea, se convierten, en dictadores, de las, iglesias que crean, eh, faraones, eh, que casi todo el mundo, tiene que hacerle el saludo, no, usted no está obligado, a hacerle reverencia, pero, lo que usted dice, es ley, lo que dice, es individuos de ley, hay gente que deja de hacer, muchas de las cosas, que tiene que hacer, porque, un individuo, en una iglesia, en un púlpito, dice que eso está mal, y por eso usted lo deja de hacer, o sea, usted se convierte, en ley, de un grupo de personas, que, llegó ahí, que, llegó con problemas, que llegó medio desorientado, y que usted ha logrado reorientarlo, y la idea no es mal, la idea está, que usted sale, de lo que, debió ser, para poner las cosas, a su modo, un paréntesis, de acuerdo al expediente, del ministerio público, este señor, que estamos hablando, el pastor de Higüey, había sido incluso, eh, sancionado, llevado a la justicia, por el mismo, eh, caso de violación, de abuso, sexual, en el 2021, y como podía continuar, un señor, eh, porque, yo no entiendo esa vaina, la gente comienza a decir, la gente comienza a decir, pero bueno, tuviste, esa mentira, tuviste el pastor de los alcarrizos, los perigresos defendiéndolo, pero es loco que están, es ciego que están señores, porque no hay una vaina más, que cuando usted, es un, un fanático creyente, eh, no, así no, continúe. No, porque la gente se deja, deja caer, eh, en esa, en esos problemas, en, en, es tan fácil, en, en situaciones vulnerables, y después que usted está dentro, ahí dentro de ese círculo, eh, es difícil salirse, y ahí que entonces la gente comienza a cometer errores, los, los pastores, los, los predicadores, que no tienen una idea mala al principio, es que después se le daña la situación, porque se ven, en eminencia, se ven con tanto poder, entonces comienzan a hacer lo que ellos quieren, creen, que deben hacer, eh, y ahí vienen los grandes errores, y esta situación sin ningún tipo de regulación, y una gente, una sociedad, unos individuos, unos dominicanos, fácil de manipular, entonces ya usted puede darse el caso, que lo va a pasar, eh, es un asunto de manipulación, que situación es. Es una cuestión lamentable lo que está sucediendo, en muchas iglesias, en el cristiano, en la iglesia cristiana, decía, o sea, la protestante, no podemos continuar confiando en todo el mundo, de verdad, no podemos, y menos yo, y mi esposa, que vamos con mi hijo, en caso de verdad, eh, y entonces luego, que haya, que un asunto, porque en las iglesias, hay sesiones para todo, para la familia, para los niños, los jóvenes, entonces, como tú, manda tu hijo, ya un adolescente, un jovencito, de 10 años, solo, en una iglesia, sin tú saber, con quién está, con quién, eh, o sea, es una cuestión, confiando en que él está, en el mejor lugar, porque tú, no está en la calle, pero qué pasa, en la iglesia, está peor, que está como en el barrio, señores, porque está con un depravado, no, hay que tener mucha, hay que tener mucho cuidado con eso. Es una situación compleja, muy, lamentable. Mire, recientemente, el gobierno dominicano, a través de, el ministerio, de la presidencia, que preside Joel Santos, en una rueda de prensa, de esas de los lunes, luego de haber encabezado, la, el plan de seguridad ciudadana, todos los lunes, el ministro Joel Santos, anunció, que el gobierno, estaba licitando, eh, para construir, o sea, lanzando la licitación, para construir, ciento veinte, destacamentos, a nivel nacional. Nosotros esperamos, que, dentro de esos ciento veinte, apart, destacamentos, destacamentos, policiales, esté, por lo menos, en esta provincia, yo sé que hemos logrado, se han hecho mucho, tanto en la gestión pasada, como en la de ahora, se han hecho. Sí. Primero que concluyan, el de Sosúa, que me dicen que esa obra, está paralizada. El de Sosúa, es, trabajan dos, tres días, y se paralizan un par de semanas. Yo no entiendo esta vaina. Pero, que por lo menos, coloquen en agenda, un destacamento, para el distrito municipal, Maimón, señores. Que están los terrenos. Los policías, operando en un, en un furgón. En un furgón. Que son dos, y uno sale, a resolver un caso, y si llega una denuncia, para otro caso, tiene que salir el segundo. Esto es una cuestión. Y usted llega, ¿quién está aquí? No, están trabajando los policías. Señor, ¿y cómo es posible que un distrito municipal, como Maimón, donde hay, ¿cuántos habitantes? No, es grande, es grande. Entonces, no cuente con un destacamento policial. A la policía de Maimón lo llaman, que se presentó una situación, una comunidad. ¿Cuál policía? Y usted llega ahora, para llegar a esa comunidad. ¿Cuál policía? Si lo que hay es dos policías en el furgón. Bueno, uno de esos se va. Entonces, en lo que ese va y viene. Y un policía va a evitar un pleto, por ejemplo, que salga entre una familia de... Bueno, pero no es el caso. El caso es que en lo que ese va y viene, se presenta un segundo caso, y sale el segundo policía. Y usted se encuentra, ¿con quién se queda en cuenta? Yo no entiendo. Entonces, solo. Esperamos, y le hacemos un llamado a la gobernadora Clarisa Rochí, al general Jorge Luis Galán Guerrero, director regional norte de la Policía Nacional, y a los demás funcionarios, legisladores, que por lo menos a gestiones de que ya me dicen que hay un terreno donado de hace más de cinco años ahí, ¿eh, señores? En Maimón, ¿verdad? Un terreno. Sí, sí, tiene. Pero si no quieren utilizar ese terreno, que la policía lo compre. Porque la policía tiene presupuesto para eso en los gobiernos. Pero que los terrenos fueron donados, ya los terrenos son donados. Bueno, pero entonces, ¿por qué no hacer? Vamos a tener nosotros que hacer un maratón y comenzar a recolectar para hacer el atacamento de Maimón. Caramba. Ahí hay coartos, ahí hay coartos. Sí, sí, sí. Pero bueno. Hagan eso, que ha habido unos chismes aquí con... Bueno, mire, antes de usted... Los terrenos, siempre ha habido unos chismes, pero el que tiene terreno a nombre suyo, en Solares, que construye la policía, que construyen instituciones, lo que tiene hacer un documento, yo entiendo, yo no sé nada de derecho, hacer un documento y entregar ese derecho, ¿verdad? Ceder ese derecho a la institución. Sí, sí. Porque aquí hay muchos chismes también. Aquí hay unos chismes de que los locales de los periodistas están a nombre de particulares, pero ese particular es lo que tiene que hacer un documento y entregarlo eso a la institución. No, pero eso es una... Yo es... Ya yo ni voy a hablar de eso. No, diciendo yo... Es una vagabundería. Diciendo yo... El Estado Dominicano, por ejemplo, yo no sé, yo sí sé que el que está ya en la puntilla ahí, ahí, que es el sindicato de trabajadores, el local donde va a alojar el SSTP y el colegio de periodistas, estaba, estaba, o no sé si está todavía, no sé si lo pasaron ya a nombre de una persona, y cómo el Estado construye en un terreno que esté en manos de un particular. Pero lo que tiene, yo lo que tengo... Pero el SSTP es un colegio incluso que cuenta con su... Tiene personalidad jurídica. Personalidad jurídica. ¿Por qué no colocarlo a nombre de eso? Lo que hay que otorgar es el... Hay que tener mucho cuidado con eso. Un documento en el cual usted, a nombre mío está la propiedad, bueno, pero yo hago un documento en el cual le entrego, otorgo el poder... Y me dicen también que el de allá está en manos de un particular porque el apellido brugal que lo donó, se lo donó fue a uno de los dirigentes particulares de Adompertur. Mira, a propósito de Adompertur, hay un problema ahí en Adompertur. Me dijeron que la presidenta a nivel nacional de la Asociación Dominicana de Prensa Turística, Jenny Lobera, convocó recientemente a una reunión al comité ejecutivo de aquí, a los directivos de aquí y solamente fueron cuatro personas. ¿Cómo se? Sí, porque... ¿De los directivos? Sí, porque aparentemente hay un conflicto. Usted sabe que el turismo, el Ministerio de Turismo está construyendo un local de Adompertur. Sí. Ahí en la calle Duarte, esquina avenida Francisco Alberto Camaño. Alberto Camaño, sí. Y va a haber ahí, va a operar... Yo era directivo cuando se consiguió ese solar. Ah, bueno. Va a operar un museo ahí también. Pero usted sabe que eso va a generar, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Bueno, quizás para darle mantenimiento al mismo local. Bueno, de acuerdo, de acuerdo a lo que tengo, manejo la información, la directiva, el comité ejecutivo, pero a nivel nacional, quiere manejar ese local y quiere manejar ese museo que pueda funcionar ahí, que es un museo de la música y de... El museo del turismo y la música típica. Música típica, sí, precisamente. Entonces, tienen manejar, con la cultura autóctona. Convocaron a una reunión aquí, solamente fueron cuatro de los de aquí. Y yo estoy de acuerdo que en este caso con la dirigencia de aquí, no puede ser que vengan a manejar el gremio de aquí. Hay una directiva conformada por el periodista Augusto Vázquez y no puede dejarse doblegar. Tiene que manejar las cosas de aquí. Atención, Augusto Vázquez. Lo único que en Puerto Plata... Esa es la información que tengo yo ayer, me lo acaban de decir. No puede ser. Lo único que es cierto... Puerto Plata, es apéndice obviamente a nivel nacional. Es una filial, pero no puede venir a manejar todo desde allá tampoco. Oiga, director... Aquí no hay gente capacitada para eso. Oiga, oiga, oiga. Y la directiva no funciona entonces. Escuche lo que le voy a decir. Lo único que es cierto de todo esto es lo que yo voy a decir. Cuidado. Adopretúr Puerto Plata o Puerto Plata es la única filial que creó, oiga, escuche. El premio Epifanio la Antigua. El premio Luis Pelegrín. Todos, pero no le toca nada. La cumbre de prensa turística. Ay, mi madre. Y ahora el local. Puerto Plata ha sido la creadora de todo. Pero, pero lo tienen como una acción inciente. ¿Qué problema? Entonces, acá, aquí lo que hay que hacer es crear otro gremio cerrado diferente, bendizando. Aquí no se dio todo, el turismo y todo. No, hombre, no. Ahora, eso se debe, tú sabes que también, a la misma rebatiña y los intereses de los mismos directivos de aquí también, que no son unidos. Eso pasa también. La élite. No, así no se puede. Mire, un accidente, señores, de tránsito ocurrido esta madrugada en el Distrito Nacional. Al menos una persona perdió la vida durante ese accidente. Ese siniestro ocurrió, un vehículo se incendió. Totalmente, estamos viendo las imágenes en la madrugada. Eso ocurrió en la avenida 27 de febrero en dirección hacia la Ortega, en la esquina, a la Ortega y Gasset, frente al Centro Olímpico Dominicano. Lamentable, señores. Es que hay mucha gente en la capital que andan de madrugada como locos y más los riquitos que viven, ya tú sabes, bebiendo. Así es. Aquí andan unos riquitos también en horas de la madrugada, principalmente los viernes, sábado en la madrugada y domingo, que hay que tenerle miedo ahí en la Luginebra. Mucho miedo. Llevándose el mundo por delante. El mundo por delante, como dice la gente. Esto pelafutane, porque creen que andan en un maldito vehículo de alta gama, un vehículo de alta gama y hacen de todo. Y a eso la policía no lo para. A eso no le hacen nada. Andan unos jodidos jovencitos, hijos de empresarios de aquí, hijos de funcionarios, de políticos, pero principalmente de empresarios en unos llamados, ¿cómo se llama los cosos estos? ¿Qué es para montar? Los Paul Will. No, los buggy, los buggy. Los buggy de noche, señores. ¿Qué? Y es que no le vamos a poner un stop a eso. Yo quisiera que el día que, óyeme, que se encuentren conmigo, que nos vamos a desgraciar, porque priven en guapos estos riquitos. ¿Qué es lo que se creen? Quieren estar llevándose el mundo por delante en las avenidas con esa vaina lo llamado buggy. No hay una autoridad que lo detenga. Esa vaina es para andar en los montes, no para andar en la ciudad. Yo creo que tú veas cómo andan esos individuos aquí en las calles. Tanto de día como en horas de la noche. Yo se los quemo, coño, ya que no hay autoridad aquí. Vámonos, señor director. No sé, el mediodía, cinco de la tarde. Segunda y tercera emisión de El Día con Puerto Plata. Le pedimos el espacio del día de hoy. Reiterarle, no mueva el dial. Continúe aquí en la 98.9 de Las Reinas Radio Isabel de Toro. Yo estoy tranquilo ya, yo soy de Yásica, yo no peleo. No. No.